Hola a todos peluches, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Señor Peluche TV y vamos a hablar pues de una gran artista ecuatoriana es ya una persona que hablamos o que hemos hablado siempre aquí en el canal ya desde la casa, estamos hablando de Mar Rendón Mar Rendón se estrenó, así como lo oye, se estrenó en Masterchef Celebrity este reality ecuatoriano, Masterchef Ecuador oficial de Teleamazonas también vamos a poner pues algunas fotitos que he compartido Mar Rendón pues también estoy entrando acá a la página del universo donde pues dice, llegó el día, la segunda temporada de Masterchef Celebrity Ecuador se estrenó la noche de este lunes, ayer, se estrenó por la noche 18 de noviembre en Teleamazonas, un total de 24 celebridades ecuatorianos hicieron su entrada a las famosas estaciones de cocina televisada ellos son Damián Bernal de Cham, Alejandra Boada, Martín Calle, Claudio Camposano Elba González, María Teresa La Flaca Guerrero, Abe Jaramillo, Rencai, Carla Canora Jerónimo Meneses, Cristina Morrison, Shani Nadam, Naisa, Carol Novoa, Christian Norris dice Jefferson Pérez, Newstap y Quasi, Natalia Regue, Mar Rendón, Carla Sala de Larry Stouffer, dice John Talap, 3D2, John Vera y Alex Bisuete ahí podemos ver algunas imágenes de Mar Rendón que ha compartido en sus redes sociales con la siguiente nota pues apuesto y por fin entrenamos MasterChef, dice no sabe mi felicidad en serio estoy muy emocionada porque vean todos los momentos increíbles hemos pasado juntos y que se diviertan viéndonos cocinar tanto como nosotros nos divertimos en las cocinas ahí está, vamos a dejarle su like, lo ha publicado hace una hora y vamos a ver una de las fotitos que ha publicado Mar Rendón ahí está, guapísima Mar Rendón, guapísima ahí podemos ver algunas fotografías que ella ha compartido en sus redes sociales ahí está, escuchemos lo que dice creo que no hay audio ok, no, no hay audio, no hay audio, pero bueno vamos ahí esa es una de las fotitos que ha publicado vamos a ir a las historias un ratito a ver, pues que ha publicado Mar Rendón por ahí ok, hay unas fotitos por acá unos videos Mar Rendón, amo ahí la gente compartiendo ¿qué tal el primer capítulo de MasterChef? no lo he podido ver todavía, lo voy a ver también para poder opinar ahí está ok, vamos a las historias de perdón, al Instagram de Mar Rendón donde ha compartido pues algunas fotitos algunos oveditos aquí está, dejamos un like ¿cómo vieron este risotto con pato? risotto con pato tengo que reaccionar a ese video vamos a dejarla sobre la camarecita tengo que reaccionar a ese video por favor, acá está otra fotito también por acá ya tienes activado el recordatorio bueno, esto lo publicó ya hace hace un par de horas un par de horas y las fotografías pues están increíbles ese video también Mar Rendón ahí la podemos ver todo el apoyo para ti desde Perú vamos a estar compartiendo lo que tú hagas voy a ver el capítulo voy a ver el capítulo no se preocupen no se preocupen no se preocupen gente linda de Ecuador si tú quieres que vea todos los capítulos si quieres que hable acerca de MasterChef simplemente déjame tu comentario aquí en la cajita y hablaremos y reaccionaremos pues a lo que prepare Mar Rendón a los platos que prepare así que gracias a todos y nos vemos bye bye pluches y y y y y y Gracias por ver el video.